Cuenta mi madre, contaba mi madre, que yo empecé a subir las escaleras y me ahogaba. Y que mi abuela le dijo, María, lleva a la niña al médico que le va a pasar algo, que está mala la niña. Entonces fuimos y nos revisaron y le dijeron a mi madre, sus hijos tienen tuberculosis. Le dijeron, hay un sitio que se llama Santa Marina, que es un sanatorio público, y si no los interna, no sabemos si sus hijos se van a curar. Y entonces mi madre nos internó. Bueno, ahí había una persona que era muy querida por todo el mundo, se respiraba incluso en las monjas cierta reverencia, porque los domingos teníamos que ir a misa y venía el cura a darnos la misa. Cuando terminábamos, confesábamos. Yo no sé los pecados que tendría un niño de ocho años ahí encerrado, pero confesábamos. Y se hacía por fila. Cuando terminabas de confesar, te ibas yendo al pisolla de arriba a desayunar. Me tocó un día la última. Y yo no sé qué pasó allí. Yo no sé qué empezó a pasar. Pero allí había algo muy amenazante, algo que me estaba dando muchísimo miedo. Había algo aterrador. Él decía cosas y hablaba de cosas y había sonidos y tal. Yo no sabía qué pasaba. Cuando conseguí sacar fuerzas para salir corriendo e irme al comedor, esa sensación como en las películas, que tienes la sensación que vienen por detrás y tú tienes que correr, 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 correr. Y recuerdo perfectamente la sensación de llegar al comedor, que estaban los otros niños, y sentarme y sentirme a salvo. Yo entonces no sabía lo que estaba pasando. Yo luego he entendido que lo que ocurría era que se masturbaba. Este hombre era la única persona cariñosa que venía. Era la única persona que podía venir en cualquier momento. Los padres venían a la visita. No recibíamos a nadie más. Y a nosotras nos encantaba, porque era cariñoso. Nos peleábamos porque venía a nuestra cama. Lo que pasaba era que iba a la cama de la niña, la sotana tiene muchísima tela, nosotras teníamos las falditas, y te abrazaba y abusaba de nosotras. ¿Cómo un adulto se puede acordar de algo que ocurrió hace tanto tiempo? Bueno, te acuerdas incluso de las sensaciones, del olor, las sensaciones, todo. Las niñas lo hablamos entre nosotras. Y lo más increíble es que las niñas montamos una estrategia, una estrategia de defensa. Lo que hicimos fue, nos preparamos para cuando llegara el padre. En vez de aparecer en la puerta del padre, apareció nuestra cuidadora. Habíamos decidido poner la tela de las sábanas y de las colchas muy, muy remetidas desde aquí hasta aquí. Y entonces la señora, ¿qué hacéis? Ve a todas las niñas, así, dentro de la cama, ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? Nada, 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 ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? Es que viene el padre. Ella no nos dijo nada, salió por la puerta. Y nunca volvimos a ver a aquel padre. Las personas creemos que las agresiones van a venir con violencia. Entonces, no crees que la agresión vaya a venir de alguien tan querido. Cuesta asociar a que es una agresión. Yo he llegado a pensar a lo largo de mi vida, cuando escuchabas que habían agredido a una mujer en la calle, por la noche, por un extraño, y decías, qué suerte he tenido, que a mí no me ha tocado. Porque pensabas que eso era la agresión. Porque te cuesta identificarte como víctima de agresión, de abusos, viniendo de donde vino, y porque no hubo violencia. Te trastorna completamente el sistema de valores. De qué es amor, de quién te quiere, de verdad te quieren, cómo te quieren, cómo hay que querer. He reconocido muy tarde que no he sido capaz de dejarme acariciar íntimamente nunca. O que me cuesta que me abracen, pero no que me abracen, que me abracen, gente querida. ¿Cómo es posible que algo que te pasó cuando tenías ocho años se quede en tu cuerpo y en tu mente? Hace unas semanas escuché a un alto mandatario de la iglesia decir, pero si son casos de hace 40 o 50 años. Sí, señor. Lo que ocurrió hace 40 o 50 años lo llevan esas personas de la calle. Esas personas que siguen estando aquí. No quiero sus disculpas. A mí no me sirven de nada sus disculpas. Yo no quiero sus disculpas. Yo lo que quiero es que haya medios para que montones de niños que están en la actualidad, en manos de la iglesia, no les pase. Si yo perteneciera a esa iglesia y fuera una persona honesta, me gustaría muchísimo. Sería uno de los primeros o primeras en luchar por que nada de esto ocurriera. Gracias.